Es Limanyaro, en Tanzania, no lo subimos, eso era una excursión de unos 10 días y ahí está muy bien preparado, pero lo vimos, es todo, todo lo que se ven, la cima levada. Visitamos bastante la base, esta es una plantación que me parece de ágave, tal vez para los otros fibras. Había plantaciones de café, de bananas. Y aquí pasamos a la playa Macardy, muy cerca de Dar es Salaam, que es la capital de Tanzania. Muy bien la playa, muy tranquila. Aquí todo era gigante, los mil pies eran gigantes, los calacoles eran gigantes, este era de este tamaño. Y hubo una anécdota muy graciosa que, mientras estaba dejando el caracol donde lo encontré, escucho a una de mis amigas en una carpa, ya de noche, diciendo, hay una serpiente en mi carpa. Y hay muchas serpientes venenosas. Y yo tenía la teoría de que era la serpiente marrón de las casas, que no es venenosa, pero no lo sabía 100%. Y entonces la saqué de la carpa con ese balde que ven, con un palo, no la toqué, y me la llevé lejos y la liberé. El problema fue que se juntó gente y cada una opinaba algo diferente. Había una chica, la que les digo, con la que visité el refugio de perros. Ella opinaba que yo estaba estresando a la serpiente. La chica dueña de la carpa solo quería que sacara una serpiente. Otra chica quería irle a buscar a los guardias. Y yo gritaba que por favor no buscaran a los guardias, porque la iban a matar. Así que todo el episodio duró unos 15 minutos, pero fue todo el mundo gritando. Y terminó bien, la solté lejos. Al tiempo, les saqué la foto y al tiempo se la mostré a especialistas en rapidez y sí era lo que yo había dicho. O sea que lo hubiera podido agarrar, llevarme en aire y evitar todo este lío, pero bueno. Una anécdota divertida. Aquí sí que no lo expliqué. Si alguien sabe qué especie de sapo es, tenía buenas guías de casi todos menos auxilios. Vimos bastante espejo. Este es el puerto de Tare Salah. Y de aquí salimos en un ferry a la isla de San Zivar, que más que nada cultivan especias. Así que visitamos uno de estos lugares. Tenían cardamomo, caboro de lor, tenían café, muchísimas especias más que me hacían probar. Así que salimos con la boca. Chinches que me parecieron muy, muy lindas. Había una gran cantidad, un fruto que estaba en el suelo. Y los empleados suben a buscar los cocos, cantando a cuna matata, como en la película, sin estar atados, sin nada. Suben, cortanos, miren la altura. No, hacen piruetas de arriba y bajan. Las playas de San Zivar, muy lindas. Estuvimos en el norte de la isla. Había un refugio de tortugas que fui a visitar. Esto es algo bastante lamentable. En los lugares muy turísticos hay siempre gente que tiene el monito para que la gente se saque fotos, que les paguen. Así que yo quería... Estoy totalmente en contra. Jamás pagaría para sacar fotos, obviamente. Pero me hice muy amiga de Gizart, que es una monos a mango o Sikers. Y había un verde, chiquito, que era su amigo. Esta mona la tuve todo el día. Hablé con los dueños y no les importaba mucho porque es un ambiente muy relajado de plaza, imagínense. Así que me la dejaron, se fueron, venían. Tenía una cuerdita atada, se me escapó. La tuvimos que correr por todo el pueblo. Y yo ya me veía en un lío terrible con esta gente que es perdido el mono. Lo que había hecho, porque totalmente inteligente, fue a jugar con el otro monito, que ya sabía dónde vivía. ¿Se dan cuenta? Así que finalmente reencontramos. Traté de hablar un poco con el dueño oficial, porque todos eran dueños. Como yo estuve todo el día con la mona en la plaza, todo el mundo venía y me decía, ¡Ah, sí es mía! Y hablábamos rato, así que iban. El dueño, que tal vez es el dueño real, me dijo que se la compró a un guardaparque. Así que traté de hablar, pero imagínense qué, cómo explicarlo. Ay, 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 bueno, fue un gran tema. Mi guía, la guía de mi autobús, pensaba que yo me la quería llevar, pero creyó muy seriamente. Yo me lo hubiera querido llevar para llevarla a un refugio, pero era imposible. Un refugio de tortugas marinas, lo que hacen es que llegan las tortugas que están heridas y las guardan aquí dos años. Lo necesiten o no, que también me pareció algo un poco raro. A lo mejor es solo una pequeña herida, dos años. Cobran entrada a la gente para visitarlas y al final de dos años hacen una gran ceremonia de liberación. Son tortugas, verde, carey, esta es la laguna donde están, que es bastante grande, bastante linda dentro de todo. Y la careta, careta. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Perfecto. ¿Sí? Ok. No tenía miedo de haberme equivocado, pero... Así que tienen una colección de cráneos de Edelstein que fueron encontrados varados en el 2006. Las explicaciones que dan, como ya saben, nunca se sabe 100% cuál es el motivo, pero unos días antes había habido... Radares, no, no radares. Tal vez explosiones de la marina. Sonales, sonales. Dicen que todos unos días antes había habido eso. Es muy probable que haya sido lo que perturbara a los delfines. Y un centro de interpretación también, explica la anatomía, la controlación. Acá ya fuimos a la ciudad, Stone Town, de Sancibar, que fue en otras épocas un puerto de esclavos. Muy, muy importante, mandaban a otros países. Y se conmemora en la Casa de los Escados, que se puede visitar en las condiciones terribles que llegaban y se iban. Tuvimos un solo día en Stone Town y había dos opciones. Ir a hacer compras o ir a el Parque Nacional Yosani a ver los monos colobos rojos de Sancibar, endémicos de la isla. Todos fueron a hacer compras y yo no fui sola a los mini boosters a ver los monos, así que los tuve para mí sola. Son espectaculares. Uno de los primates más lindos que he visto en mi vida. Son realmente rojos. Están acostumbrados a ver a la gente cerca, no les molesta. Está prohibido darles el comercio a Carlos. Este es un poco el otro circuito que hicimos con el guardaparque. En un árbol había una mamba verde, pero estaba un poquito lejos, no la pude ver. Y como les digo, información sobre los monos, las reglas de cómo acercarse. Me quedaron como media hora para hacer compras en Sancibar. Y al otro día ya seguíamos viajando. La noche esta fuimos a un mercado y comimos por primera vez el fruto del parmo. Que es este. Nunca lo había visto antes. Estas vacas son las Watuskis, que es una raza también única de Uganda sobre todo. Pero bueno, aquí estábamos en Sancibar, con los cuernos larguísimos. Mucha gente se acercaba a hablarnos, se acercaban al camión. La política que teníamos obligatoria era no dar nada desde el camión. ¿Por qué los guías no querían que asociaran el camión con gente que les daba caramelo o plata? Así que nos decían en dónde podíamos hacer donaciones. Por ejemplo, en el orferinato ese que visitamos. Ahí nos decían a las donaciones aquí, para no también fomentar la cultura de pedido. La gente es muy simpática. En toda África nos tratamos muy muy bien. Aquí ya llegamos a Malawi. La playa, la playa, el lago Malawi. Naldea es el Gita, era como más o menos un kilómetro. Y ahí hay especies de cíclidos endémicos del lago Malawi. No hay un ciclí cada uno, pero después vi unos afiches y sí son bastante únicos. Cruzamos una parte de Mozambique. No paramos mucho, dormimos al lado de una ruta porque no había muchos campings. Pero es un poco el paisaje que veíamos. Llegamos a Zimbabue. Zimbabue es especial porque Zimbabue en algún momento fue turístico. Fue un país un poco como los otros. Pero hace creo que 30 años que tienen un dictador. Crisis económica terrible. Este lugar donde nos quedamos en su época debe darse un buen hotel. Ahora era prácticamente ruina. Los buenos del hotel tuvieron que vender prácticamente todo, incluyendo el espejo de baño. Así que hicieron una fecha que me encantó. You look fine. Está muy bien, se lo ve bien. Así que uno entra y se siente bien. No importa. Aquí necesitamos el parque Chimani Man. Con otros guías, a ver cascadas. La literación un poco más exuberante, no tan árida. Y las grandes ruinas de Zimbabue. Estas ruinas son del siglo XIII al XV. En un momento fue un pueblo importante con unas 18.000 personas. Quedan solamente las ruinas, pero eran bastante grandes. Bastante grandes y es bien lindo de visitar. ¿Y estas palmeritas qué serán? ¿Son palmeras? Alóes. Son alóes que toman la forma de una palmera. Eso me pareció bastante raro también, primera vez que veía. Las ruinas. Y aquí pasamos al parque Antílope. Así se llama, parque Antílope. Un proyecto de conservación de leones muy polémico. Lo que hacen aquí, crían leones, los reproducen. La gente visita, sale muy caro. Ofrecen actividades. Esta es una. Darles carne a las leonas y a los leones, al frente nuestro. Los sueltan, vienen corriendo, comen. Y es como un espectáculo. Bastante impresionante porque se los escucha hace dos días. Esa es una cosa. Alquilan los lodge. Los famosos habitaciones. Se puede caminar con los leones hasta que tienen seis meses. Que son las que también se ven acá. Una vez que ya tienen más de esa edad, pasan a los jaulones. Tienen elefantes que teóricamente vienen rescatados. Les digo teóricamente porque yo soy de preguntar mucho, a muchos guías y tengo muchas versiones. Así que con los elefantes se pueden hacer safaris, demostraciones también. Estos son los cachorros de tres meses. Y les tiran antílopes vivos y ellos los cazan de noche. El proyecto es que, o sea, la idea final con todos estos leones que se van acumulando, acumulando, es reintroducirlos, no a esta generación, sino a las generaciones que van naciendo, con menos contacto humano, en países como Burundi, donde ya no quedan, en parques nacionales que no hay. El pequeño detalle es que ya tiene unos 15 años este proyecto. ¿Cuántos leones han reintroducido? Bueno, número cero. Y es una actividad que es muy famosa en Zimbabue. Tiene mucha gente, cobran muy caro. Así que era muy polémica. Pero bueno, de todas formas nos quedamos acá varios días. Se podía también hacer de habitación, de visitarlo. Había una salita con reptiles. Había problemas de mucha actividad. Es un escarajo enorme. Ese es un vaso de cerveza, no en el tamaño. Andaba volando. Y cuando se estrella, vuelve. Les puedo asegurar. Es bastante grande. Este es el galago. No es mi foto, porque lo vi de noche. Y en un árbol un poquito lejos. Es un prostiño, o sea un primate, muy cercano a los neumores. Se toma el galago. El galago era uno de los que yo más quería ver. Lo busqué muchísimo. Y mi método de búsqueda es preguntarle a todos los guías, guardias de seguridad, empleados, cocineras, cualquier persona que encuentre, si lo vieron. Finalmente, en el Antilope Park, uno de los fotógrafos sabía dónde estaban. Y los fuimos a ver de noche y los encontré. Los logré. Por eso no es mi foto. Se ve que es una especie un poco abundante, pero no es más fácil llorar, como son nocturnos. En Zimbabwe visitamos el parque Matojo, que es uno de los pocos donde se puede caminar con los setes de los renocerontes salvajes, respetando reglas también. Esta es una acacia, la de Interna China. Y este es el Habitat, una planta amarilla. Aquí había también, antes de ir a caminar con los renocerontes, fuimos a un lugar de citografías de 60.000 años de los pueblos Zang o Bushman. Miren los detalles. Se ven en algún momento quilafas. Se ven también cazadores. Se ven puntitos. Calculo que será un leopardo. ¿Lo ven? Y son como el ruido de los porcos Zang. En esas frotas están las citografías. Aquí listamos los renocerontes a pie, con dos guardias que no estaban de acuerdo entre ellos. Uno iba armado, el otro no. El que iba armado era por si había un accidente, por suerte era un ex cazador. Dice es otro conflicto también de visiones. Estos renocerontes están con etiquetas bien controlados. Y hay proyectos en los que les cortan, los anestesien, les cortan el cuerno para evitar que los cazadores los maten por eso. De todas formas, como es que Latina vuelve a crecer. Y lo que leí hace poco es que hay proyectos en campos privados de cacería verde que los cazadores pueden participar en este proceso con veterinarios. Dormirlos, se sacan la foto como si lo hubieran matado, le ponen arancía de sangre, etc. Así que Fidel, tenés trabajo. Acompañar a los cazadores. Cobran mucho, sale como 6 mil dólares la experiencia. Y hay un límite porque no pueden dormir al pobre renoceronte todos los días. La distancia había que respetar, no hacer ruido y también encontrar un equilibrio.